Apartamento 3 Apartamento 3 Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo No pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo Te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo Ahí borrara Apartamento 3 Y esa maldita Que traicionera Confió en la candela Que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3 Si un cataclismo Te derrumbara Te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo Con tal que todo Ahí borrara Apartamento 3 Y esa maldita Y esa maldita Que traicionera Confió en la candela Que te destruya Apartamento 3 Contra 12 Y esa maldita Con tal que todo Seguro en la candela Y esa maldita Y esa maldita Y esa maldita Que te destruya Y esa maldita